El acta de la sesión 12 se da reglamentariamente por aprobada. El acta de la sesión 13 que hay a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario da la lectura a la cuenta. Señor presidente, se da cuenta de solicitud del jefe de gabinete del fiscal nacional, señor Mauricio Salinas, por la cual requiere la autorización de la comisión para que ingrese como oyente la abogada de la edición de estudios de esa fiscalía, señora Erika Flores, en el marco de la investigación que lleva a esta comisión. Solicitud del diputado señor Farcas para que se invite a esta sesión al fiscal regional metropolitano sur, don Raúl Guzmán. Confirmación de la asistencia a la sesión de hoy del señor fiscal regional metropolitano centro-norte, don Andrés Montes, y del fiscal regional sur, don Raúl Guzmán. Y finalmente un oficio del jefe de gabinete del señor ministro de Defensa, por el que informan que en representación del Ministerio de Defensa concurrirá el director general de movilización nacional, general de brigada, señor Carlos Roberto Ricot, acompañado de la jefa del departamento jurídico mayor, señora Macarena González, y del jefe del departamento de control de armas, coronel señor Carlos Bravo Auladel. Esa es toda la cuenta, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Muy bien, han sido invitados para esta sesión en representación del Ministerio de Defensa, concurre el director general de movilización de brigada, señor Carlos Ricot y Velázquez, acompañado de la jefa del departamento jurídico mayor, señora Macarena González Mecki, y el jefe del departamento de control de armas, señor coronel Carabineros. Entiendo, señor Carlos Bravo Auladel, bienvenidos. También están invitados, y agradecemos su presencia, a los señores fiscales, el señor fiscal de la región metropolitana centro-norte, señor Andrés Montes Cruz, y el fiscal regional metropolitano sur, señor Raúl Guzmán Uribe. Así que a todos les agradecemos su presencia en esta comisión, vamos a intentar hacer lo más breve y conciso posible. Ustedes saben que esta es una comisión que está investigando la ejecución de los programas de gobierno en los barrios críticos y su implementación, y en función de ello entiendo que hemos invitado a las autoridades que hoy día son las que nos acompañan en función de ver los temas pertinentes, particularmente de las armas y también los referentes a la fiscalía. Vamos a partir entonces con el director general de movilización de brigada, señor Carlos Roberto Ricotti, según la tabla que tengo. Muchas gracias, señor presidente, señores, diputados, fiscales regionales, señoras y señores, en representación del ministro de Defensa. Hoy día quiero exponerle algunos datos que nosotros tenemos generales y son los cuales nosotros trabajamos diariamente. Así que si me permite voy a poner una presentación. Perfecto. Gracias, señor presidente. Bueno, tal como conoce la audiencia, esta Dirección General de Movilización Nacional, asesora al ministro de Defensa en todo lo referido al control de armas y explosivos, derivado de la ley de control de armas. Nuestra orgánica, ya también presentada en otras ocasiones, es importante que sepan, sobre todo hoy día están los fiscales también acá, ellos trabajan de la mano también con estas autoridades fiscalizadoras, que acabo de mostrar. Son 64 autoridades fiscalizadoras a lo largo del país y nuestra orgánica, tiene un departamento de control de armas, que coordina efectivamente en forma centralizada estas actividades. Algunos datos relevantes, que creo que es bueno mencionarlos, con respecto a las armas inscritas durante el año 2017, tenemos, hasta el 2017, perdón, tenemos lo que se muestra en pantalla. Si ustedes se fijan aquí, el año 2005, efectivamente hubo un gran boom de las armas inscritas, pero eso también es producto que ese año hubo una ley y se promulgó también el costo cero, por lo tanto, efectivamente, ese año hubo una mayor inscripción, etcétera. Pero la tendencia bajó y posteriormente se ha mantenido alrededor de las 7.000 inscripciones anuales. Con respecto a febrero de este año, a la fecha, llevamos un número de armas inscritas de 808.776, de las cuales el 95% están en poder de personas naturales. El 97% de ese 95% está en poder de personas naturales. Con respecto al control de armas, en lo que es inscripción de armas en la parte activa, según regiones, obviamente aquí la región metropolitana tiene un 43% de estas armas inscritas del país. Lo sigue la región de Valparaíso con un 12% y la región del Bío Bío con un 11% del total del país. Dentro de las armas inscritas activas también, según su tipo, podemos destacar que la mayor cantidad está dada por las escopetas y revólveres de su inscripción, y lo sigue en tercer lugar lo que son las pistolas. También, dentro de estas armas inscritas, el 51% de ellas está destinado a lo que es defensa personal y posteriormente baja a lo que es la caza, deporte, lo que es colección, seguridad de protección y otros. Ahora, con respecto al permiso de porte y transporte. Si ustedes se fijan aquí, el 78% de las personas que están portando y transportando armas está dado por la caza. Y particularmente, también es destacable lo que es para defensa personal, ya que esto del año 96, había 1.600 personas que portaban armas y hoy día solamente hay 16. O sea, hay una reducción del 99%. Con respecto a las armas robadas, hurtadas y extraviadas, aquí ha habido un vuelco. Hasta el año 2012, efectivamente, el número de armas robadas superaba o igualaba a las extraviadas. Pareciera ser lo mismo, pero tienen pequeñas diferencias. En los últimos años, el comportamiento se invirtió y estos eventos han aumentado. Y a la fecha podemos ver que efectivamente, hoy día las armas extraviadas superan las robadas, con respecto a la procedencia de las armas destruidas, esta es la totalidad de armas destruidas, entre el año 90 y 2016, se han destruido 125.354 armas, de las cuales 32, del 32% estaban inscritas. Posteriormente, se ha revertido esto y por decomiso han entrado más armas. Pero aquí también quiero destacar el año 2016, producto de todas las medidas que se han tomado, aquí también hay una entrega voluntaria importante que supera el 50% de las armas de destrucción. Eso también obedece a un trabajo que se ha hecho en conjunto entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. la Fiscalía, etcétera. Con respecto al control de armas, destacar también que arsenales de guerra, hoy día, tienen custodia 29.000 armas. Esas armas están en espera también de finiquitar toda la problemática jurídica al respecto, para poder efectivamente proceder y continuar con la destrucción de estas armas que están en custodia. También es dable poner en la mesa que arsenales de guerra hoy día cuentan con mayor tecnología para el control de toda esta custodia y de tecnología que permite integrarse con la fiscalía directamente, a lo mismo que el Ministerio de Defensa Nacional, y poder entregar en forma lo más celere posible el estado o situación normalmente de las causas que tienen armamento al respecto. Aquí, básicamente, la mayoría de las armas que están son pistolas y revólveres. Estas son las armas de hechiza, que son 14%, escopetas y piezas y partes al respecto. El total de las armas que están en custodia son 38.222, de las cuales, tal como dije, 29.297 corresponden a arsenales de guerra, y tal como lo dispone la ley, el resto está en el depósito central de Carabineros con casi 9.000 armas. Señor Presidente, esos son los antecedentes generales con que cuenta hoy día la División General de Movilización Nacional y la base de datos oficial que tenemos y que compartimos con las policías y la fiscalía. Muchas gracias al General de Brigada, al señor Carlos Roberto Ricotti. No sé si quiere agregar algo más. No. Entonces, le damos la palabra al fiscal regional de la Región Metropolitana Centro-Norte, don Andrés Montes. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, agradecer la invitación. Creemos que el tema que se está tratando en este momento, que dice relación con el aumento de las armas y los sistemas de control que hoy día existen en Chile es un tema esencial. Claramente, el tema de los barrios críticos, el sistema de intervención, excede con mucho las posibilidades de... va mucho más allá de la represión del Estado y tiene que ver básicamente con otro tipo de políticas sociales, de reinserción escolar, que tienen que ver con la reconstrucción del tejido social. Sin embargo, hemos notado, y así lo hemos venido haciendo, que en los últimos años, me atrevería a decir los últimos tres años, la cantidad de armamento y la cantidad de municiones que está disponible en los distintos barrios de Santiago, al menos, ha crecido exponencialmente. Esto tiene que ver con que hoy día es muy fácil conseguir municiones. Hasta antes de la modificación del año 2015, la ley de armas, como lo hemos conversado en otras instancias, el hecho de vender municiones a una persona que no tenía permiso para tener armas, era delito. Hoy día es una falta administrativa. Creemos que es una señal confusa de parte del Estado en orden a bajar los niveles de control respecto al armamento. El armamento mata personas. Todos los días vemos que hay balaceras en distintas poblaciones de Santiago. Comunas, por ejemplo, como Santiago, que antes no tenía balacera, hoy día tiene balacera, sin entrar a otras comunas donde las balaceras son frecuentes y cuestión de cada día. Creemos que una de las formas de controlar aquello tiene que ver con desplegar todas las herramientas que el Estado tiene para disminuir la comercialización de municiones. Y eso, indefectiblemente, dice relación con revisar el modo en que está estructurada hoy día la ley de armas. Más que liberalizar la venta de municiones, creemos que el Estado tiene que tomar las decisiones necesarias para controlar, incluso disminuir al máximo, la venta de municiones. En este sentido, nos parece interesante la medida ya tomada por la Cámara de Diputados en orden a restablecer el delito de venta de municiones a personas que no cuenten con arma inscrita o personas que quieran comprar municiones de un calibre distinto al arma que poseen inscrita. Sin embargo, creemos que también hay que tomar otro tipo de definiciones que dicen relación con entender que no siempre aumentar las penas en los delitos produce efectos positivos. Y la modificación que se hizo en el año 2015 en la ley de armas, preliminarmente me atrevo a decirlo, y como opinión personal, ha producido el efecto contrario. Primero, se estableció un sistema en el cual todos los delitos de la ley de armas no tienen derecho a pena sustitutiva. Eso ha llevado a que hoy día el Tribunal Constitucional tenga más de 38 requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, donde lo que se está discutiendo es la proporcionalidad y la igualdad ante la ley de esa disposición, el principio de igualdad. Y próximamente el Tribunal Constitucional tiene que definir si esa norma puede mantenerse o no, porque claramente establece un estatuto distinto al del resto de los ciudadanos para este delito en particular, que es un tema que hay que analizar, que es una situación parecida a la que ocurrió con la ley Emilia. Otro tema que también creemos que es necesario revisar es la capacidad que el Estado tiene de sistematizar la información. Hoy día existe la tecnología disponible, que es el sistema integrado de identificación balística, para establecer una suerte de huellas genéticas de cada uno de los armamentos que se ingresa a Chile. Y una vez que uno encuentra una munición o un casquillo botado en cualquier lugar, puede hacer la pericia y determinar exactamente quién tenía el arma que fue percutado y disparado en ese día. Eso está disponible, pero no se ha implementado. Estimamos que todos los armamentos debieran pasar por el banco de pruebas y además levantarse el registro para el sistema IBIS, por su sigla en inglés, que permiten un sistema mucho más acucioso de control de las armas. Porque no es cualquier producto, son armas, matan personas, y hoy día por lo menos tenemos una serie de lugares en la región metropolitana donde día a día hay disparos y cada cierto día van muriendo personas. Entonces hay que tomar las medidas necesarias. Aparte de la situación del IBIS, que entendemos que finalmente no pudo quedar incorporada en la legislación porque requería una cuestión presupuestaria, sin embargo, si uno hiciera la evaluación de las vías que están en juego producto de esto, creemos que vale la pena tomar las medidas, sobre todo porque el Estado de Chile ya ha adquirido este sistema. La base de datos ya está disponible para el Estado de Chile. Un segundo tema es, como ya decíamos, reincorporar el delito de venta de municiones a personas que no tengan la autorización para ello. No tiene ningún sentido, salvo facilitar el negocio para las armerías que se pueda vender municiones a personas que no tienen armas inscritas. En tercer lugar, creemos que debemos establecer un sistema mucho más exigente y mucho más duro para los funcionarios públicos que autoricen la inscripción de un arma sin que se cumpla el requisito, para los funcionarios públicos y para aquellos que otorguen a sabiendas o con negligencia inexcusable certificados que sirven para obtener armas. Al igual que aquellos casos donde no se cancele o revoque un permiso cuando se cumpla el requisito, o también como veíamos acá respecto de aquellas personas que denuncian o informen el extravío, hurto o robo de un arma sin que ello haya sido verificado. Tenemos claro que una de las formas donde llegan, a través de la cual llegan estas armas a los distintos lugares donde son usadas todos los días en forma ilegal es a través de una persona que adquiere un arma, un palo blanco y que luego declara el extravío y se la pasa a un tercero que la usa todos los días y además en ningún control de parte del Estado. Entonces, creemos que el hecho de declarar que un arma ha sido extraviada es una conducta gravísima porque permite incorporar al sistema irregular un arma que luego no va a tener ningún tipo de control. Además de lo anterior, nos parece que en la modificación de la ley de armas se estableció un marco rígido que no permite bajar las penas ni siquiera considerando si la persona tiene irreprochable conducta, de manera tal que llegamos a una estructura bastante desproporcionada y además que no se pueden cumplir las penas con una pena sustitutiva. Entonces, derechamente el criterio de los tribunales ha sido ser mucho más exigentes a la hora de sancionar a una persona, con lo cual se produce el efecto exactamente inverso al buscado. Entonces, creemos que hoy día hay que analizar una serie de modificaciones a la ley dentro de las cuales se debe considerar además que si una persona colabora y efectivamente entrega información de dónde se vende la arma, dónde le venden las municiones, tiene que tener algún tipo de compensación por esa colaboración que ha hecho el Estado que implique disminuir su sanción. Eso hoy día no ocurre. Entonces, creemos que esto, sumado a otras políticas públicas que han sido muy deficitarias, una de las cuales me atrevo a decir una de las más importantes es la ley de responsabilidad penal adolescente, que le hemos conversado en otras oportunidades con algunos de los presentes, que ha sido una implementación de una implementación muy poco seria, muy poco rigurosa y que en definitiva no cumple de ninguna forma el objetivo de responsabilizar y reinsertar a los adolescentes. Eso es, señor Presidente, en general, en la segunda parte el fiscal Raúl Guzmán va a hablar de algunas de las situaciones que él ha debido conocer con motivo de la implementación de algunos programas en algunas comunas del sector territorio y sin prejuicio de lo cual quedamos disponibles para las preguntas posteriores. Muchas gracias, estimadísimo fiscal Montes. Solo un comentario desde la tarde estamos justo viendo el proyecto de ley en cual una buena parte de las indicaciones que usted nos ha hecho están incorporadas, otras no, pero sería, hemos tomado nota para poder incorporarla. Le damos la palabra a nuestro estimadísimo también fiscal Raúl Guzmán, muy bienvenido. Gracias por estar acá ambos. Buenos días, muchas gracias, señor Presidente, buenos días a todos los honorables diputados. Bueno, en la primera parte de la exposición del fiscal Montes nos hemos centrado un poco en la temática que dice relación con la ley de control de armas. Sin embargo, el objeto de esta comisión está más bien vinculada a los barrios críticos y fundamentalmente de acuerdo a los informes lo que ha ocurrido durante los años 2001 a la fecha en el sector de la población de la ley de la comuna de San Joaquín en la legua nueva, la legua de emergencia y la legua antigua. La verdad es que nosotros como Ministerio Público podemos colaborar con información desde el año 2005 en adelante que es la época en que empezamos a operar y entrar en función en la reforma procesal penal en Santiago. En ese contexto es importante siempre tener presente que el Ministerio Público tiene tres mandatos constitucionales fundamentales que son dirigir de manera exclusiva la investigación penal ejercer la acción penal que normalmente se realiza a través de la formulación de acusaciones o requerimientos y también por último otorgar protección a víctimas y testigos es decir nuestro rol normalmente está asociado a las etapas posteriores a la comisión de un delito y hasta la dictación de la sentencia cuando esta queda ejecutoriada. En particular en la zona sur nosotros tenemos dentro de nuestro territorio de competencia doce comunas dentro de esas doce comunas hay tres barrios que se han indicado como barrios críticos que son precisamente la población La Legua Bajo de Mena y la población El Castillo fundamentalmente nosotros en materia de prevención tenemos poco que hacer porque actuamos después de cometir un delito salvo contar con información para que se adopten políticas públicas que permitan establecer mecanismos de prevención del delito sin embargo y aquí yo quiero centrar su atención en dos imágenes la primera es una visita que se hizo a La Legua el año pasado el 2016 a fin del 2016 cuando se abrió una de las avenidas en donde se están construyendo viviendas sociales que permite también a los mismos vecinos postular a optar a estas viviendas sociales estamos en compañía del alcalde el intendente también de la policía y carabineros y la segunda dice relación con una labor que está asociada también a la reinserción muchos de los delitos que se cometen en los sectores vulnerables están vinculados a problemas de convivencia intrafamiliar donde se generan amenazas violencia hay temas de consumo de droga problemas de alcoholismo en donde la sanción penal a veces no es la más adecuada sino que hay que buscar otros mecanismos y dentro de estos mecanismos están las salidas alternativas dentro de las cuales está la suspensión condicional y lo ideal es darle un contenido a esa suspensión condicional que no sea un mero registro mensual de firma en alguna unidad de gendarmería en el ministerio público o en carabineros y en ese contexto se han propuesto como medidas para cumplimiento a través de estas suspensiones condicionales las capacitaciones y ahí estamos en un taller en donde personas que estaban vinculadas a consumos problemáticos de droga de alcohol o delitos menores pueden optar adquirir una profesión para poder reinsertarse dentro de la sociedad y ahí está nuestra labor como ministerio público en el aporte de la prevención futura de delitos estos son datos más bien generales en cuanto a la densidad poblacional de esta zona es una de las zonas de mayor densidad poblacional dentro del país hay estratos socioeconómicos bajos con alta incidencia en el consumo de droga el tema de la droga si bien no está dentro de lo que se ha denominado los delitos de mayor connotación social cuando uno hace una encuesta barrial sin duda el primer tema que tocan todos los vecinos y las comunidades organizadas la junta de vecinos es la venta de droga al menudeo o el microtráfico o en algunos casos el gran tráfico particularmente en la zona de La Legua lo que históricamente había era efectivamente el año 2001 cuando se parten con estas intervenciones grandes narcotraficantes hoy día lo que nosotros tenemos ahí son más bien oficinas ya quienes se dedican al gran narcotráfico no está viviendo dentro de la misma población vive en otros sectores tiene ahí su centro de acopio su centro de venta utiliza a pobladores que están en situación socioeconómica desmejorada vulnerable como soldados o como vendedores y esa es la realidad que estamos nosotros viendo dentro de este sector y también tenemos un gran número de denuncias de violencia intrafamiliar precisamente por los problemas de convivencia dentro del ámbito familiar en ese sentido también es importante hacer presente acá en esta comisión para un eventual estudio futuro de considerar que la respuesta penal para los problemas de convivencia intrafamiliar a veces no es la más adecuada porque rompe este núcleo familiar rompe la convivencia entre cónyuges entre padres e hijos los abuelos y en ese sentido quizás es mucho más eficiente otorgar alguna competencia mayor a los tribunales de familia para que ellos puedan hacerse de esta problemática y dar soluciones distintas al castigo penal el castigo penal no es una buena solución en los problemas de convivencia ni tampoco en los problemas de incivilidad a veces que se producen dentro del barrio en términos generales en esta fiscalía que tiene tres de los barrios críticos tenemos aproximadamente el año 26 hay mil audiencias de control de detención más de 50 mil audiencias programadas dentro de las cuales se encuentran los juicios orales simplificados abreviados audiencias de ley 18.216 que nos ha generado junto con la ley de agenda corta un gran número de audiencias producto de la adecuación de pena respecto a ciertos delitos el año 2016 realizamos 1.075 juicios orales con un 80% de sentencias de carácter condenatoria y dentro de los delitos de mayor connotación dentro de la región sin duda están el robo con violencia robo con intimidación homicidio robo el lugar habitado tráfico microtráfico dentro de esta dosis comunes y particularmente en los sectores de los barrios más vulnerables o barrios críticos desde el punto de vista investigativo y centrándonos ya en el problema que se genera en la lengua que es como el ícono del barrio crítico nosotros durante estos años hemos realizado una serie de coordinaciones con el municipio normalmente los delitos los cometen los mismos vecinos producto de lo cual los otros vecinos que toman conocimiento de estos hechos por supuesto que se inhiben a denunciar porque se va a generar un problema de convivencia se van a generar amenazas y se van a generar una serie de otras rencillas dentro del barrio lo que nos llevó por allá por el año 2011 a generar un canal a través de la municipalidad en donde se comunican estos hechos al municipio y es el municipio quien nos denuncia directamente a nosotros para así no poner en riesgo a los mismos vecinos normalmente estamos hablando de situaciones de tráfico y de situaciones de violencia interfamiliar respecto de las situaciones de homicidios por supuesto que ahí hay mecanismos directos para la denuncia y la investigación hemos realizado coordinaciones con la policía tanto de investigaciones como con carabineros para enfrentar el problema de las organizaciones criminales que se generan en torno al lucrativo negocio de la droga y particularmente en estos barrios más vulnerables el año 2014 y también vinculado con la ley de control de armas a propósito de las balaceres y las balas locas que se denominaron en aquella época dentro de la legua y del reclamo del padre Gerardo Cie quien envió una carta al Ministerio del Interior como Ministerio Público y particularmente como Fiscalía Metropolitana Sur levantamos un plan de investigación para ver las infracciones en la ley de control de armas donde se conformó un equipo multidisciplinario en esa oportunidad con carabineros de Chile personal del OS7 OS9 dipolcar e intervenimos particularmente la población la legua y en el lapso de un año obtuvimos bastante buenos resultados los tres primeros meses no hubo una baja significativa en la ocurrencia de estos hechos particularmente las balaceras sin embargo a contar del cuarto mes a el mes número 12 pudimos identificar cuatro bandas criminales se pudo detener a los líderes de esas bandas someterles a prisión preventiva incautar armas municiones y también por supuesto drogas ese plan que se elaboró en la población de la legua posteriormente el año 2015 y 2016 se replicó en las otras cuatro fiscalías regionales en donde se identificaron sectores a intervenir y también ahí ya participa la policía de investigaciones con equipos que han puesto a disposición de fiscales preferentes para la investigación de armas eso acá debo señalarlo ha contado con equipos de apoyo particularmente con abogados y estadísticos que ha sido necesario contratar los cuales han sido financiados por el ministerio del interior a través de la subsecretaría quien ha hecho un aporte presupuestario al ministerio público para financiar este programa este es un programa de carácter anual y se va midiendo año a año en su eficacia y más adelante también le vamos a exhibir un poco los resultados dentro de las complejidades que implica investigar delitos en los barrios críticos vulnerables están el diseño arquitectónico o el diseño urbano de estos barrios son poblaciones normalmente con pasajes angostos pasajes ciegos en donde es difícil realizar diligencia investigativa sobre todo aquellas de carácter intrusivo donde puede haber mucha oposición de la población existe una oferta permanente de droga al menudeo o microtráfico y además se produce también al interior de estas poblaciones los enfrentamientos entre bandas rivales para efectuar el control territorial a través del uso de armas estas son las grandes dificultades junto con ello la poco no interés sino que el temor a aportar antecedentes en las investigaciones para determinar los responsables de estos delitos lo que significa que tenemos que utilizar otros mecanismos investigativos mayor labor de inteligencia mayor coordinación en donde hemos tenido bastantes éxitos con la policía en la investigación de delitos de droga y también en la investigación de delitos de la ley de control de armas solo a título ilustrativo dentro del sector de la legua la división más o menos de delitos está dada fundamentalmente por la configuración de faltas y amenazas todo esto dentro del contexto tanto de violencia intrafamiliar como también dentro del contexto de dominio territorial lesiones con un 13% ley de droga 6% si bien cuantitativamente pareciera ser bastante menor sin duda es una actividad que es lo que mueve a gran parte del mundo delictual dentro de la legua otros delitos contra la propiedad 5% horror no violento un 8% y como señalé lesiones un 13% dentro de estas investigaciones también resulta ser relevante el hecho de haber logrado superar el promedio nacional en cuanto a tener investigaciones con imputados conocidos y desconocidos la regla general y en general el promedio nacional respecto de estos hechos delictuales es tener aproximadamente un 50% de imputados desconocidos un poco más acá hemos logrado producto de esta coordinación con la policía estos distintos procesos de trabajo investigativo aumentar el mundo de los imputados conocidos a un 62% versus un 38% de imputados desconocidos lo que significa también una mayor judicialización sanción o bien adoptar medidas alternativas para cierto tipo de delitos un aspecto preocupante y que lo de alguna forma lo posó el fiscal Monte dice relación con los menores tanto los menores que participan en la comisión de hechos delictivos que normalmente no están escolarizados o han desertado a temprana edad del sistema educacional pero también los menores que forman parte de estas familias que viven del ámbito delictual en donde muchas veces se detiene a los padres se les formaliza quedan sujetos a prisión preventiva cumplen condena y estos menores quedan en el más total y absoluto abandono en algunos casos cuando no tienen una red familiar que normalmente puede estar representada con alguna abuela o algún familiar lejano eso hace que estos menores que quedan en este abandono en estos mismos lugares vayan a replicar las conductas delictuales de sus familiares adultos que están cumpliendo condena y ahí hay una tarea importante que va más allá de la reforma de la responsabilidad penal adolescente en cuanto a la sanción sino que a recuperar y ver forma de insertar a estos menores en otros ambientes que le permitan su desarrollo dentro de los ciclos vitales de una persona en cuanto a los resultados de la ley de armas dentro de los distintos tipos que podemos hoy día configurar el año 2015 por ejemplo los portes ilegales pasamos de 19 el 2015 a 35 el 2016 otro delito de la ley de control de armas normalmente balaceras pasamos de 24 a 23 posesión y tenencia 2015 12 2016 14 tráfico de armas tenemos una investigación por tráfico de armas abandono de armas 1 porte de armas prohibida 1 el año 2016 se han incrementado las investigaciones por infracción de las leyes de armas precisamente por este plan focalizado que tenemos las cuatro fiscalías regionales para extracción de armas de manera que se encuentran de manera irregular en las poblaciones y eso ha justificado sin duda este incremento respecto de la legua en la legua emergencia delitos de armas del año 2015 y el año 2015 y el año 2016 28 en la legua vieja el 2015 5 el año 2016 8 la legua nueva 2015 2 y el 2016 7 muy vinculado a las armas están los delitos contra las personas el año 2015 se registraron 6 homicidios en la legua emergencia el año 2016 5 en la legua vieja el año 2015 3 el año 2016 3 igual en la legua nueva el 2015 0 el año 2016 3 el total fueron 17 en la legua perdón 2015 9 2016 11 total de San Joaquín de la comuna el año 2015 17 homicidios y el año 2016 18 de esos 17 la mitad se produjeron dentro de la legua y de esos 18 más de la mitad del año 2016 se producen también en el sector de la ley la verdad es que esto es en términos generales la participación del ministerio público en lo que dice relación con el barrio crítico de la legua en materia de investigación penal contamos con bastantes antecedentes pero también nuestra preocupación fundamental está relacionada con el tema de las armas y el tema de los menores dentro de la población la legua tanto los menores infractores como aquellos que se encuentran en alguna situación de abandono y vinculado con lo que señaló el fiscal monte respecto a la ley de control de armas sin duda es un tema relevante esta es una caminata dentro de la población y esto lo voy a con una fotografía posterior como ustedes pueden ver nos encontramos con submetalladoras esas submetalladoras que cuando uno hace el acercamiento de verdad son al momento que pareciera ser de fabricación industrial esas submetalladoras son de fabricación artesanal son las denominadas MAC-10 que pueden disparar de un tiro o la ráfaga completa esto está circulando hoy día en las calles de Santiago hace el año pasado se encontró un taller en el sector de no me recuerdo si fue en la comuna de San Ramón donde estaba la matriz de fabricación de esta submetalladora junto con una serie de otros elementos y da cuenta del poder de fuego que cuentan hoy día los delincuentes esta es otra incautación de fusiles también tipo ametralladora otra incautación y esto es una pistola que ustedes ven acá en este sector que con este otro elemento que se puede comprar por internet en sus distintas piezas lo transformamos de arma de puño a también una sub ametralladora y o arma larga todo esto ustedes lo pueden adquirir por internet sin ningún problema acá también tenemos este tipo de cargadores para 50 tiros que aumentan la capacidad de fuego de una pistola que normalmente puede ser de 12 o 15 tiros a más de 50 y acá tenemos también uno que es de doble tambor es decir acá tiene 100 tiros para poder ser utilizado en la distinta comisión de delitos múltiples cargadores estos son todos procedimientos en donde se han incautado armas normalmente aquí nos encontramos con personas que cuentan con alguna inscripción de armas o alguna autorización como cazadores pero que lo hemos encontrado efectuando ventas ilegales y que se han traducido en tráfico de armas es decir acá nosotros nos encontramos frente a una grave situación respecto a la tenencia a posesión de armas que son armas de fabricación industrial la mayoría de esta arma está inscrita muchas de estas inscripciones se hacen de manera irregular utilizando poderes en donde una persona puede tener un arma inscrita puede tener 20 porque no hubo mayor control domicilios en donde uno puede encontrar registradas 20 o 10 armas inscritas porque se han utilizado estos mismos mecanismos regulares de inscripción y a través de esto se blanquean en el mercado negro es una fuente bastante lucrativa de recursos del tráfico de armas no todo es negativo y la verdad es que yo tengo que decirles que el año 2011 cuando nosotros teníamos que realizar algún tipo de intervenciones en el sector de la legua era bastante complejo tanto para las policías y particularmente para nosotros y uno tenía que ingresar normalmente de día la verdad es que cuando nosotros ingresábamos lo hacíamos en estas condiciones en un carro blindado con chalecos antibalas sin embargo hoy día producto de la apertura de las calles producto de la construcción de nuevas viviendas y producto de la esperanza que tiene la población de acceder a estas viviendas uno ya puede recorrer algunos sectores de la legua con mayor tranquilidad como lo hicimos en la visita del año pasado sin embargo queda mucho por hacer y sobre todo en lo que dice en relación con la reinserción de quienes infringen la ley y de los adolescentes tenemos situaciones particulares también en la legua y también investigaciones producto de denuncias de vecinos por ciertas situaciones de abusos y eso también es materia de investigación también una preocupación nuestra que el Estado que está representado por tanto el Ministerio Público y en este caso concreto por los funcionarios policiales que están dentro de la legua ustedes saben que la intervención policial se traduce en la presencia de dos carros blindados y algunos carros blindados que han vuelto por el alrededor se han producido reclamos en contra de algunas situaciones de abusos de los policías que están siendo investigados hace aproximadamente un mes atrás un carabinero resultó baleado dentro de la legua y también eso está siendo investigado así que también en materia de preocupación de la forma como el Estado está ejerciendo esta intervención dentro de la legua muchas gracias señor presidente muchas gracias al fiscal Raúl Guzmán me gustaría ofrecer la palabra al primer término al diputado Jackson que me lo solicitó muchas gracias presidente agradecer a los invitados tengo algunas preguntas que son para fiscalía y también podrían ser para carabineros pero otras que son más generales por si es que alguno tiene alguna pista porque este tema obviamente por las magnitudes y por la complejidad que nos han mostrado los distintos actores que han venido a exponer nos deja una tarea importante en redactar conclusiones y propuestas para un tema tan complejo estamos hablando de probablemente 15 años que es lo que o 14 años lo que trata de ver esta comisión y ver qué es lo que ha pasado durante ese tiempo cuáles han sido los errores los aprendizajes y probablemente las recomendaciones para no volver a tropezar con las mismas piedras porque básicamente seguimos estando en una situación compleja podríamos decir que no es lo mismo quizás porque hay quizás más infraestructuras avanzado quizás en algunas cosas pero en términos de los conflictos sociales más profundos siguen estando entonces tengo algunas preguntas procedimentales por ejemplo con respecto a los datos a las bases de datos y al análisis que uno puede hacer de la inteligencia a partir de esos datos con respecto a por ejemplo a los programas de rehabilitación me parecía interesante lo que aparecía ahí con 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 Cristo vive lo que se asignó en la PENI o sea hay distintas iniciativas para poder reinsertar pero la pregunta es cuál es la magnitud cuál es cuál es el alcance de esos programas y no sé si es que existen programas que logren o sea bases que logren integrar desde cuantas detenciones por cierto desde cuantas detenciones por cierto distintos tipos de delitos se está pagando no sé por qué ah desde cuantas detenciones luego pasando por el proceso penal ¿no? desde el juicio los distintos procedimientos procesales para cuando después el porcentaje que queda con algún tipo de condena qué tipos de condena y luego quiénes acceden por qué tipo de requerimiento a las rehabilitaciones cuando he ido a los distintos centros penitenciarios es una minoría bastante chica la que accede y los que acceden es precisamente los que tienen mejor conducta es como un premio entonces se puede generar esto que se conoce como el efecto Mateo que es que los que como que se salvan solo entre comillas los que se pueden salvar y los otros se dice con esto ya no hay solución pero igual en algún momento tienen que salir porque cumplen la pena entonces eso que les dijimos ya no tienen ninguna solución igual van a tener que salir entonces resultan nuevamente en el problema entonces es como el huevo o la gallina cómo lo hacemos para no dar por perdido algunas peleas y cómo cuánto se necesita en inversión entonces teniendo los datos quizás uno puede hacer un barrio y poder hacer inteligencia con estos datos que en todas las áreas de la economía de la ciencia se ocupa para inferir correlacionar establecer incluso posibles causalidades entre cuáles tipos de programas generan un impacto y cuáles tipos no se pueden tener poblaciones control y no sé si se ha hecho eso como intervenir programas y ver cuáles son efectivos y cuáles no de tal manera de saber por ejemplo de todas las personas que estaban en un mismo contexto social en San Joaquín por más o menos los mismos delitos se aplicaron distintos programas uno funcionó uno no eso se hace con los programas educacionales eso se hace con los programas sanitarios eso se hace con distintos programas pero no sé si se aplica esa inteligencia de la política pública al procedimiento del delito y la posible intervención social urbana y todo lo que signifique entonces no sé si hay datos agregados o desagregados con respecto a esto me parece fundamental en el caso que no lo hayan que lo propongamos como como un camino de política de estado para esto y si es que ustedes nos pueden dar algunas luces de los datos que existen para poder inferir algún tipo de inteligencia respecto a eso en segundo lugar que que conocimiento tiene la fiscalía o el ejército o carabineros sobre estrategias o planes de la autoridad civil para sacar estos barrios de la categoría de alta complejidad es decir no solamente establecer un diagnóstico no solamente decir hay este problema estamos aplicando ciertos programas sino decir nuestra meta es sacarlos de esta de esta categoría y por lo tanto que existan metas explícitas de decir ya no queremos que sea alta complejidad y para eso tenemos tantos plazos para eso tenemos estos indicadores para eso tenemos no sé estas prioridades y estos recursos porque lo que no hemos dado cuenta es que acá se ha invertido mucha plata sin rendición de cuenta sin ningún tipo de accountability sin decir oye es que la meta era esto y por lo tanto esto era lo que queríamos lograr lo logramos o no y la autoridad civil conjunto con las distintas autoridades tendrán que responder si es que se cumplió o no pero no hay un responsable en esto parece no haber responsable y eso es lo que nos hemos dado cuenta a partir de muchas de las intervenciones que han venido a dar que pareciera que todos ponen su empeño con mucha voluntad pero no hay una coordinación que tenga una cabeza responsable y que hay un presupuesto establecido para esta tarea y que se mida y se diga ¿saben qué? esto se cumplió o esto no se cumplió y nosotros al menos no podemos seguir avalando políticas de Estado que tengan ese nivel de voluntarismo pero ese nivel al mismo tiempo de irresponsabilidad sin hacer un juicio del esfuerzo que cada uno haga y que dan la vida y arriesgan su vida por esto pero tenemos que hacer algo distinto porque no está funcionando entonces ¿hay una política de Estado o hay solo políticas de gobierno de turno por separado? esa es como la pregunta y nada se mencionaba algo con respecto a la coordinación que existe de las distintas informaciones que puedan tener las distintas agencias que intervienen en estos procesos con no sé por los municipios con la intendencia con los programas sociales de los distintos ministerios con las policías ¿hay mesas de trabajo? ¿qué es lo que hay? porque también nos hemos topado con el problema de que nos vienen a mostrar todos un escenario desde un ángulo pero pareciera no encajar en un puzzle coordinado intersectorialmente y eso es una preocupación que tiene esta comisión también y por último ¿cómo romper la inercia esto del huevo o la gallina? siempre se dice no, hay que aplicar garrote no, hay que aplicar la mano dura pero la mano dura como se ejemplificaba y como nos han venido a explicar muchas personas genera que por ejemplo los niños crezcan sin sus padres sin su familia y eso es un círculo vicioso ¿cómo se rompe? ¿hay experiencias internacionales de cómo se rompe? ¿es solo la mano dura? ¿es quizás dar segundas oportunidades y segundas oportunidades significa de repente tragarse entre comillas algo de sensación de impunidad por una apuesta distinta? ¿qué es más efectivo? porque si seguimos aplicando esta idea de la mano dura que es muy popular es muy requerido por la ciudadanía por la inseguridad que viven puede ser que sea un remedio peor que la enfermedad entonces también nos ayudaría mucho su perspectiva con respecto a esto Gracias diputado Jackson le ofrezco la palabra a la diputada Marcela Hernando Muchas gracias presidente por su intermedio quiero saludar a los invitados yo escuché o sea de las dos intervenciones que escuché veo que las instituciones o como instituciones están insertas en la comunidad en el territorio tienen un diagnóstico bastante acabado no sé no sé si es que son las personas las que permanecen en el tiempo allí o es la institución pero esta comisión se formó para investigar las actuaciones del Estado y la inversión en recursos en diferentes programas que han significado a lo largo de los años miles de millones de pesos entonces a mí me gustaría saber primero si las instituciones vuestras que están allí que están trabajando que están insertas y que tienen su propio giro del negocio y atienden a lo suyo han recibido mayores recursos en el marco de esta intervención especial en barrios críticos ¿cuál sienten ustedes que ha sido el apoyo a las instituciones que ustedes representan? y por otro lado ¿cuál es el grado de conocimiento que tienen ustedes respecto de todos los programas que ha implementado el Ministerio del Interior a lo largo de los años muchas veces han cambiado de nombre pero han sido los mismos o cambian las personas sin embargo esta comisión no ha podido dilucidar cuál ha sido el impacto de esos programas entonces ustedes tienen una buena percepción de lo que ha hecho lo que han hecho algunos ministerios pero eso proviene o uno infiere que es del presupuesto sectorial vivienda cuando ha intervenido en los barrios críticos tiene un presupuesto especial para el encendamiento de las calles la adecuación la construcción de vivienda espacios libres etcétera pero estos programas de los cuales estamos hablando nosotros no están en ese contexto entonces ¿cómo es la valoración que ustedes hacen de esos otros programas que son los que nos motivan a nosotros a investigar aquí? eso gracias muchas gracias diputada Marcela Hernández le ofrezco la palabra al diputado Claudio Arregado muchas gracias presidente saludar a las personas que nos honran con su visita yo quisiera partir señalando que conozco realidades donde en una extrema pobreza y carencia en todo tipo de cosas tenemos barrios sin ningún problema de delincuencia sin ningún problema de la composición de la familia y uno se sorprende de eso yo no me dejo sorprender de que ocurre ahí que existen esos barrios que los conozco muy profundamente yo fui alcalde de 20 años en la comuna del sur de Santiago ¿cómo se produce eso? ¿cuáles son los factores que inciden que en un barrio porque los argumentos para hacer estos planes integrales es que hay que mejorar la infraestructura de vivienda la infraestructura urbana iluminar los barrios y todo eso también es cierto pero al final uno va concluyendo que aún en una familia muy pobre con muchas carencias si los niños los jóvenes tienen un proyecto de vida hay el tema efectivo se produce esa fortaleza que no caen víctimas de ningún tipo de delincuencia de ningún tipo de amenaza en otros barrios donde se ha hecho mucho por mejorar la infraestructura iluminar construir plazas y todo y se generan nuevas oportunidades se produce el fenómeno al inverso entonces esta comisión tiene una enorme responsabilidad en el sentido que nuestras conclusiones nos tienen que llevar a en lo que nos corresponde la tarea legislativa a proponer dentro de nuestras atribuciones en concordancia con el gobierno es decir la importancia de la modificación la actualización la modernización de la ley de control de armas y al observar nuestra responsabilidad y la responsabilidad de los ministerios nos vamos dando cuenta de las fallas y frente a eso me quiero referir yo agradezco frente al tema de la legua yo le pedí una audiencia al fiscal nacional y nos atendió el fiscal monte estaba de vacaciones al fiscal nacional y estaba de subrogante y nos recibió con dirigentes de la legua le pedí lo mismo a carabinero antes que mataran a este joven oficial hace poco tiempo en la legua y la gente tenía datos bien importantes lamentablemente el general director con sus propias razones me señaló que me recibía solo y no a los pobladores yo dije no ante eso yo desisto de la audiencia porque en primer lugar para mí las personas tienen todo un pleno valor como chileno ante quien sea cualquiera sea la autoridad tiene derecho a ser recibido entonces le señalo esto porque de pronto escuchar de primera fuente es muy importante y ¿saben por qué? porque el motivo principal de la petición de reunión con el fiscal y el director general de Carabinero fue esta sensación de desamparo que tiene la gente esta sensación de que no hay nada que realmente los proteja entonces por Dios que es importante escuchar en primera persona a los que están viviendo la situación se fueron con una gratitud de la fiscalía en la oferta que se hizo ahí de que iban a haber una dedicación preferente y que iban a poder ir conociendo las conclusiones y el proceso eso da mucha ventaja y ¿saben por qué? porque las personas por ejemplo yo supe por esa vía que se realiza una feria de armamento en Santiago donde se realizan las carreras clandestinas ahí se hace una feria y son clandestinas y lo conversamos con el diputado Fark y son nocturnas y ahí se exhiben armas y se tranzan armas entonces luego y con el respeto profundo a las instituciones yo distingo muy bien del comportamiento de las personas a las instituciones yo creo que todas nuestras instituciones nos honran y las tenemos que cuidar pero después la gente ve las noticias acuérdense la noticia de Iván Fuente en Chilevisión en que dice que habían uniformados vinculados a la venta y tráfico de armas entonces eso corrobora esta sensación de desconfianza que nos afecta también a los políticos que nosotros tenemos lo nuestro en materia de ineficiencia aquí yo no estoy enrostrando ninguna crítica a nadie al revés a mí me gustaría que frente a la situación dolorosa que vive el carabinero de Chile por ejemplo los canales de televisión le dirán tanta cobertura a estos policías que devolvieron un dinero y denunciaron a unos colombianos que le dieran la misma dedicación a los matinales que le están dedicando a la otra situación ya a los carabineros honrados y que yo viví la experiencia de contar con ellos en mi desempeño municipal en una comuna muy difícil así que ese no es el sentido de mis palabras ya es simplemente situar en la importancia que nosotros recojamos de primera fuente cuando la gente siente que son acogidos ya en sus derechos pero por ejemplo al fiscal monte le contaba a la dirigencia la cantidad de casquillos de balas que ellos recogen en las noches en la mañana temprano cuando están barriendo la vereda están recogiendo casquillos entonces aquí hay un tema a nosotros en lo que escuchamos en Puente Alto y lo que escuchamos en La Legua nos habla de las debilidades de las políticas públicas que son nuestra responsabilidad y del gobierno ya las deficiencias de las normas legales los tribunales de familia la problemática que tenemos con la ley de adopción ya el rol del Senda de la subsecretaría del delito las fallas que tenemos en el tema educacional en fin todo eso es nuestra responsabilidad pero también se nos va siendo evidente por ejemplo los protocolos policiales el otro día en la población yungay hace tres semanas se cerró la calle Mañío y en la esquina está la comisaría y eran los narcotraficantes que cortaron la calle porque se había producido una balacera que mataron a una mujer en un ajuste de cuenta una niña de 25 años la asesinaron narcotraficantes y en los funerales ellos han cerrado una calle principal la cerraron y la mantuvieron cerrada durante todo el velorio y luego por supuesto que después hicieron lo mismo que había ocurrido en la legua sabe usted que van las camionetas abriendo camino al cementerio y en el semáforo la cruzan dos camionetas y hacen ráfaga al aire entonces uno dice aquí estamos siendo sobrepasados algo está pasando tenemos que mejorar los protocolos policiales el protocolo de investigación dar la garantía de que estas personas cuando quieren contar quieren decir no está en riesgo su vida hay un lugar en la población yungay que se llama le llaman pueblo hundido ya está entre la calle Calle Jorlo Valle y la calle Mañío bueno en ese lugar el narcotraficante de apellido Macaya famoso narcotraficante peligroso le tiene terror a la población este narcotraficante fíjense que tiene ya dos manzanas con cámaras de televigilancia él las instaló él las mantiene él las cancela lo voy a interrumpir solamente para decir que para explicar a nuestros invitados que algunos diputados están saliendo para el cuoro en la sala y van a volver perdón diputado 8 o 9 años que ya están siendo vinculados en la población de Bahía Catalina en los nadidos yo recorro esto yo no estoy hablando con los volviganos yo soy de los que estoy recorriendo hasta las 11 12 de la 11 de la mañana en la población Bahía Catalina ahí descubrimos los refugios tienen estos refugios ya no tienen los jóvenes consumiendo en las plazas hay casa abandonada la gente va abandonando por el mismo peligro por todo lo que se puede entonces ahí tienen fumaderos hay fumaderos no la policía sabe y viene el típico comentario dice no si carabineros saben si investigaciones llega a ese punto ya entra la policía ahí ellos saben que eso existe lo dicen los pobladores sin la intención de denostar a la institución y en ese punto nos tenemos que poner de acuerdo para aproximarnos sinceramente a la realidad nadie bien nacido tiene intenciones de denostar la gente que está viviendo esta situación en estos barrios lo que quiere es amparo y que seamos capaces cada uno en su responsabilidad lo que nos conciena a nosotros desde el punto de vista de la calidad de las leyes de irlas permanentemente actualizando de las políticas públicas que se gasten bien los dineros el otro día lo que nos dijeron en Puente Alto nos dijeron en Puente Alto que había un programa que costaba 190 millones se lo había adjudicado una institución para Bajos de Mena y que no se estaba haciendo en Bajos de Mena porque la institución había considerado que era peligroso para ellos ir a trabajar a Bajos de Mena entonces es ridículo ¿cómo puede estar el Estado invirtiendo 190 millones en un lugar y la institución que se lo adjudicó dijo que era peligroso para ellos por lo tanto no iban a Bajos de Mena y lo hicieron en la población lo dijeron la gente el ejemplo del Puente es impresionante entonces yo no voy tras el afán de descalificar a esa institución que se adjudicó esos 190 millones lo que voy es que busquemos la fórmula de lo que nos está diciendo la fiscalía es real si nosotros tenemos problemas serios si nosotros no flexibilizamos por ejemplo los currículos escolares le aplicamos los currículos escolares a los jóvenes en las poblaciones como si tuvieran todas las protecciones del mundo para llegar puntual al colegio los bañar no entonces me importa un comino si le va mal en lo que aspiro en matemática comprensión lectora lo que quiero que el cabro esté protegido que estudie y flexibilice el currículo esa es responsabilidad nuestra con el Ministerio de Educación entonces yo le señalo esto porque realmente es una situación muy complicada en la que estamos hay que hacer una evaluación completa de las políticas públicas del gasto público tenemos que actualizar verdaderamente la ley de control de armas no puede ser esta facilidad ya de proliferación de municiones de armamento en manos de delincuentes y lo más peligroso que está en manos cada día más de menores y yo sé lo que significa el consumo de chicotas en los niños ya ni siquiera el consumo de pasta base ni siquiera el consumo de marihuana la chicota es una mezcla ya de productos químicos que le generan un daño neurológico una adicción automática pero la persona pierde todo sentido de la realidad esos niños pueden valiar y agredir y acuchillar sin ningún problema y luego cuando le pasa el periodo y entran en la abstinencia ni siquiera recuerdan las atrocidades que cometieron entonces estamos frente a un cuadro muy delicado a mí me interesaría mucho que se iniciara como la posibilidad de una conversación entre todos los actores tanto sociales como policiales ¿no es cierto? y tenemos que agilizar la aprobación de la ley de control y recoger todas las indicaciones pero también la gente que habla desde el sentido común tiene mucho que decirnos para que el país pueda superar esta etapa ¿ya? porque a los pocos días que nosotros pidimos la audiencia de la ley vimos la muerte del oficial juez ¿ya? y había uno de los que señalan que estaba que estaba involucrado ¿no es cierto? la gente tenía antecedentes ¿por qué no escuchar? ¿me entiendes? si no si vamos a seguir siendo iguales vamos a seguir siendo las mismas autoridades con nuestras facultades nuestras potestades los respetos que merecemos pero yo creo que tenemos que escuchar a los chilenos las contradicciones son tan profundas y después y este tenemos que repartir lo que le corresponde a usted y lo que no corresponde a nosotros yo le dije miren este año en el presupuesto se aprobó para el más capaz se aumentó el presupuesto ¿a quién va dirigido? a personas pobres con carencia importante se les entrega un recurso para que se capaciten en una habilidad para que se gane la vida honradamente es el programa más capaz el año pasado fueron cerca de 300.000 personas entonces una señora aprende a hacer empanada y esa señora va y el fósil le ayuda a que compre un carrito y el cercotec la capacita y el que se yo el servicio medioambiente le procura que lo haga y el alcalde le sale y dice comercio justo ¿ustedes saben lo que eso significa? entonces claro se sacan los balazos con las manos con la castaña del gato porque van a decir que carabinero acá la pega dura la pega sucia pero es una contradicción porque nosotros estamos invirtiendo en el sense para que los capacite en el fósil para que le ponga el carrito y lo estamos violentando entonces al alcalde bueno pero ¿cuál es la alternativa? porque esa gente tiene que seguir comiendo y si usted no le da oportunidad a mí no me gusta la paz de los cementerios no me gusta la limpieza de los muertos la vida es distinta la vida es gente que vende producto es gente que trata de sobrevivir no tiene mayores fortalezas no tienen no pueden recurrir no tienen empleo no tienen los requisitos para acceder a un salario en fin ¿y qué hacemos entonces con ello? aspiro a la limpieza de los cementerios que esté todo limpio y que no haya nada que no haya ningún papel en el suelo que no haya ningún olor no, esa no es la vida la vida yo conozco la vida de la gente que se levanta temprano hacen el pan amasado y tratan de salir a venderlo porque tienen tres cabros chicos que alimentarlo esa vida no entonces si somos autoridad y no somos capaces de entender esa realidad y tener una respuesta ok si tenemos que preocuparnos del tema sanitario tenemos que preocuparnos del tema legal pero le tengo que dar una oportunidad porque son chilenos ¿ya? entonces después la consecuencia va a la pagar ustedes porque la peca que va a aparecer cuando lo empiecen sacando son ustedes los policías no, es la responsabilidad de la autoridad civil y nos tenemos que empezar ya a darnos la responsabilidad y poder contribuir seriamente esta comisión yo diría que es una de las comisiones más importantes en este momento en el parlamento y las conclusiones que saque tiene una tremenda trascendencia si queremos efectivamente vivir en mejores condiciones muchas gracias diputado Barragá yo solamente quisiera hacer algunas consideraciones para que ustedes pudiesen responderlas primero hoy día en la tarde nosotros vamos a volver a ver y bien lo decía el diputado Barragá el tema de la ley de armas que tiene algunos elementos de los que ustedes plantearon pero a lo mejor hay otros que pudiésemos incorporar por lo tanto sería muy bienvenido lo segundo con respecto a lo fiscal Montes y también el fiscal Comán nos han planteado algunas oportunidades la verdad que existe un compromiso del subsecretario de Legui de incorporar el famoso ADN balístico IBIS o como le llamemos pero finalmente y aquí hay representantes de distintas instancias que han escuchado esta conversación en distintas oportunidades de los que estamos presentes porque evidentemente aquí hay un compromiso de tener eso y además en relación a lo que han dicho ustedes también de incorporar incluso un impuesto a las municiones como se hace en otros países del mundo por lo tanto yo creo que es bueno reiterar esa demanda al ejecutivo que en conjunto con el diputado de Rega y otros lo hemos hecho en muchas ocasiones también se ha hablado de la responsabilidad penal del centro también quisiéramos ahí pedirles un aporte en el sentido de ver qué materias pudiesen estar pendientes para poder legislarla y específicamente en tema de las armas algunas de las cosas que se han dicho acá que yo solamente quisiera reiterar aunque la hemos conversado en otras oportunidades obviamente tenemos una situación que esperamos zanjar hoy día para que finalmente en el tema de que cuando no existe sanciona quien entrega fraudulentamente un permiso para un arma y muy bien lo decían ustedes en Chile está penado cuando alguien entrega un carnet para manejar con casi unas penas del infierno pero si alguien entrega para aportar un arma un permiso fraudulento eso no ocurre y no tiene ninguna lógica ni sintonía lo otro es que a nosotros nos preocupa en función del futuro y creo que todos los que participamos en esta comisión es ver qué conclusiones efectivamente podemos sacar y resulta súper complejo para serles franco porque en algunas ocasiones uno se encuentra con que los barros críticos tienen muchas necesidades pero hay otros que no son barros críticos pero tienen también urgentes soluciones por delante por lo tanto ahí es donde entran una serie de materias conflictivas y su implementación así es que para tener su parecer acerca de estas materias vamos a ir en el orden inverso que compartimos para que ustedes puedan responder don Raúl gracias presidente bueno haciéndonos cargo de todas las consultas la medida sin prejuicio lo que complemente el fiscal Andrés Monte respecto de lo que consultaba el diputado Jackson en relación a los datos sin duda existe información la información está dispersa y efectivamente en lo que ha significado la implementación de la intervención a la legua en el caso concreto que es el primer barro crítico de Chile yo creo obviamente ha faltado coordinación ha faltado coordinación porque nosotros lo hemos discutido en los consejos de seguridad pública cuando estábamos con el intendente en donde hemos detectado por ejemplo menores del sector de la legua que tiene 4, 5, 6 o 7 intervenciones de psicólogo asistente social que se yo y el vecino que estuvo implicado quizás en un solo hecho no tiene ninguna y ahí hay claramente un problema de coordinación y quizás ya que el tema es importante los recursos que se han destinado aparentemente a atender en los barros críticos particularmente la legua son cuantiosos quizás sea necesario tener una institucionalidad encargada de efectuar esta coordinación en lo que se pueda definir como barrio crítico para que pueda efectivamente abordar la problemática de cada uno de los grupos familiares de las personas de los menores que están en situación de requerir del Estado algún tipo de intervención en ese sentido y lo que nosotros mostramos acá en relación a la Fundación Cristo Vive y también con otras ONG con las que trabajamos en las suspensiones condicionales procedimientos prácticamente depende de la voluntad del imputado ahí incluso hay ciertas situaciones en donde nosotros vamos contra la propia Defensoría Penal Pública porque ellos desde el punto de vista penal sin duda que lo que quieren es la mínima sanción para su representado lo que es válido pero cuando estamos hablando de suspensiones condicionales buscar esa mínima sanción que se va a traducir en vaya a firmar una vez al mes a una autoridad administrativa durante tres años sin ningún contenido atrás eso no va a resocializar ni reinsertar a nadie y cuando nosotros tratamos de colocar condiciones como prestar servicios comunitarios como ingresar a un programa de los que ofrece la Fundación Cristo Vive o a otras energías con las que trabajamos ya eso implica una actividad de parte del imputado a la cual el defensor dice pero si esto tiene más costo que ir a firmar para qué lo va a hacer y ahí nosotros yo creo que también es necesario hacer eso presente a nivel institucional la defensoria penal pública tiene un rol dentro de la sociedad de garantizar los derechos de los imputados de defenderlo pero también tiene un rol de aportar a la reinserción y no puede tener una posición absolutamente obtusa o inflexible en orden a que las suspensiones condicionales que se impongan tengan un contenido que le permite al imputado poder reinsertarse o rehacer su vida incorporarse a los programas de tratamiento de droga incorporarse a programas de adicción al alcohol incorporarse a programas de contención en el ámbito de violencia intrafamiliar o en algunos casos de abusos sexuales son elementos que sin duda nos van a colaborar a la reinserción de los imputados en cuanto a las mesas de trabajo la verdad es que nosotros como fiscalía en donde hemos identificado barrios que son conflictivos la legua bajo de mena en puente alto el castillo la población yungay sin duda hemos tomado contacto con los alcaldes con la colaboración del intendente ahora con los consejos de seguridad pública comunal es una instancia en donde sin duda también podemos nosotros tener una mayor retroalimentación respecto a las realidades delictuales de las distintas comunas lo que nos hemos encontrado en los distintos consejos lo que hemos ido es un gran reclamo de parte de la junta de vecinos incluso del propio municipio de que se creó esta instancia se creó esta ley se estableció la obligatoriedad de comparecencia del alcalde de carabineros de investigaciones de gendarmería del ministerio público del cename pero sin embargo no se le dotó de presupuesto para implementar algunos programas yo no sé si eso es efectivo o no es efectivo pero en el fondo es una observación recurrente que se hace y particularmente con algunas comunas sin duda hemos tenido una relación más fluida por la preocupación de los propios alcaldes de sus realidades delictuales con San Joaquín a propósito de la lengua y otros hemos tenido mucho trabajo y con muy buenos resultados también en la población yungay el día 3 de enero con el alcalde y con el intendente recorrimos la población porque la madrugada del año nuevo se produjo una balacera terrible y como señaló el diputado se recogieron bolsas de casquillo se nos formuló la denuncia mismo en el lugar hicimos una investigación la llevamos adelante y logramos identificar a las personas que participaron en este hecho y hoy día ya están formalizados esto fue a fines de enero prácticamente es decir una investigación bastante ágil y rápida recorrimos el sector del mañío y sin duda el gran problema que hay es que el mayor o la mayor cantidad de delitos se cometen en un contexto bastante agotado y normalmente es el contexto familiar y respecto del tema del narcotráfico sin duda es un contexto a veces sectorial bien definido y tal como usted lo señala hay personas que están identificadas que se dedican a esta actividad ilícita y la verdad es que las investigaciones o no han sido denunciadas o no han llegado a buen puerto pero yo comparto que es absolutamente impresentable que frente a el fallecimiento de una persona los delincuentes se tomen en una calle y el Estado no puede ingresar que en un funeral vayan disparando y nadie haga nada esos son delitos flagrantes esos son delitos flagrantes respecto a los cuales hay que formular la denuncia y en donde el Estado debe intervenir a través de la policía nosotros lo que hacemos es recepcionar esas denuncias pero cuando un funcionario público está presenciando un delito flagrante tiene que actuar y ahí hay una tarea pendiente importante también había una consulta si es que nosotros hemos recibido más recursos para abordar los barrios críticos la verdad es que el Ministerio Público solamente recibe los recursos que se le asignan a través de la Ley General de Presupuestos es el recurso con el cual el Ministerio Público aborda todas las investigaciones las grandes las chicas todos estos programas que se implementan y solo hubo un apoyo en un programa especial que es de investigación a la Ley de Control de Armas en donde a través del Ministerio del Interior se nos permitió o se proporcionaron fondos para contratar abogados estadísticos para realizar una investigación focalizada en este tipo de delitos pero en todo lo demás es con los mismos recursos que tenemos y nosotros en realidad lo que debemos hacer muchas veces para efecto de la reinserción y de contar con redes de apoyo sobre todo para poder derivar a menores o a víctimas es trabajar con mucha creatividad y con mucha voluntariedad en algunos casos a través de las unidades de víctimas y testigos respecto a las últimas consultas sin duda la Ley de Control de Armas requiere unas modificaciones ya lo hizo presente el fiscal Monte y quizás una herramienta de carácter investigativo y también de carácter jurídico importante es considerar una circunstancia atenuante especial como una colaboración tal como existe la Ley de Control de Armas en la investigación que permita establecer o acreditar otros delitos vinculados a la Ley de Control de Armas o el mismo delito y así permita rebajar la pena frente al marco rígido que hoy día tenemos en la modificación del año 2015 ¿y por qué? porque eso también congestiona el sistema hoy día los incentivos para las defensas para realizar procedimientos abreviados en este tipo de delitos son cero porque saben que van a tener una pena que van a tener que cumplir de manera efectiva y una pena respecto a la cual no van a tener una rebaja en el marco penal entonces ¿qué gano yo? con tener un procedimiento abreviado terminar esta investigación con una sanción en una audiencia versus vivir a un juicio oral y como señaló el fiscal Montes eventualmente obtener una absolución porque del estándar producto de lo mismo es mucho más alto eso es un elemento una herramienta que sin duda debe considerar una modificación a la Ley de Control de Armas lo del IBE ya se señaló y también a propósito de lo que vimos gran parte del mercado negro de armas son armas que ingresaron alguna vez regularmente al país es decir son armas de fabricación industrial la experiencia en otros países para efecto de reducir la tenencia y posesión de armas en la ciudadanía fue por ejemplo incentivos económicos a quien entregaba un arma lo que se produjo es que muchos empezaron a entregar armas hechizas de muy mala calidad y al final era un negocio eso para ellos ellos mismos las hacían quizás acá como hoy día nosotros tenemos un mercado negro amplio de distintos tipos de armas es precisamente tener incentivos económicos pero para la entrega de armas de procedencia industrial como las que vimos en la imagen todas esas armas que deben ser prácticamente el doble de las que tenemos inscritas que están en un mercado negro generar un mecanismo en sentido económico el que entrega un arma va a recibir tal cantidad de dinero siempre que sea de procedencia o de carácter industrial eso puede ser las entregas voluntarias han funcionado gran parte de las destrucciones de armas se producen respecto a armas que han sido voluntariamente entregadas y esa puede ser una buena herramienta para disminuir la tenencia de armas entre la población bueno y en materia de responsabilidad penal adolescente la verdad es que más que modificar lo que hoy día tenemos el estatuto que tenemos yo creo que deberíamos empezar a pensar en una derogación de eso y un reemplazo por un régimen jurídico distinto siempre manteniendo un estatuto penal especial para los adolescentes pero sobre todo en lo que dice relación con el procedimiento con las sanciones y con la posibilidad de un acompañamiento posterior al cumplimiento del término del juicio o la aplicación de la pena eso es ya una reforma estructural al sistema de responsabilidad penal adolescente vamos bueno voy a uso de ella y después le doy la palabra a la diputada presidente yo quisiera preguntarle a nuestros invitados lo siguiente sobre todo a nuestros fiscales este es un programa especial porque yo veía ahí al fiscal Guzmán con una silla y es un buen síntoma porque las poblaciones generalmente echan de menos digamos o solicitan casi siempre la presencia de los fiscales en terreno y este trabajo particularmente en estas comunas que son especiales hay un trabajo sistemático que lo hace la policía que lo hace la fiscalía que lo hace el aparato estatal el gobierno los municipios y suponemos no es cierto con una alta participación de los ciudadanos ¿cómo evalúen eso ustedes? porque esto no es común en nuestro país es algo especial y ¿cómo evalúen digamos la intervención que en general existe en esta materia? y si ven avances sustantivos o no presidente yo básicamente quisiera saber ¿cómo veríamos la esperanza en el sector de que esa población que fue intervenida pase a una etapa superior de seguridad y de sensación en la seguridad? Muchas gracias diputado Lemus diputada Marcela Hernández una contra pregunta pequeña a propósito de algo que mencionaba adelante usted en su intervención dice que tienen que ser muy creativos para pensar de qué manera derivar y a qué redes sin embargo hay una cantidad importante de programas se supone implementados por el Ministerio del Interior que están precisamente para ello ¿ustedes tienen conocimiento de esos programas? ¿derivan a esos programas? ¿y cuál es la evaluación que hacen de esos programas? A ver brevemente yo creo que lo que pregunta la diputada Hernando tiene que ver con lo que decía el diputado Jackson de Nantes y es que uno puede apreciar y los que llevamos más tiempo en esto 12 años ya uno puede apreciar que no existe una política de Estado sino que existen esfuerzos aislados de los distintos gobiernos que muchas veces son inorgánicos no tienen sintonía entre sí incluso muchas veces son contradictorios los proyectos de un determinado rubro con los de otra área y claro uno a veces encuentra proyectos que tienen muy buenos objetivos por ejemplo el programa de vivienda segunda oportunidad a mí no me gusta hablar de lugares específicos pero yo conozco un sector que estaba muchas veces ahí que probablemente es de los más complicados de la región metropolitana que está lleno de armas lleno y ahí se implementó este proyecto se demolieron una serie de edificios y ahora aparece zona de guerra porque no había ningún programa que se hiciera cargo de lo que iba a pasar después entonces dejamos o sea primero hay un trato poco digno a todos los vecinos de ese lugar uno dos no puede ser que una política pública no contemple la consecuencia de su ejecución entonces finalmente esos lugares donde se sacaron los edificios hoy día son terrenos donde no hay nada está lleno de tierra son lugares donde se cometen delitos se trafica ahí mismo entonces el propio Estado generó aquello entonces ese ejemplo da cuenta de cuál es el problema la falta de organicidad de las políticas públicas y esto se sistematiza sistematiza en una idea no hay una política de Estado en estos temas hay esfuerzos parciales de los distintos gobiernos y muchas veces y a uno le ha tocado ver porque ya hay más tiempo que cambian las autoridades y generan nuevas políticas que a veces contradicen y desechan las que se habían implementado entonces tampoco hay una continuidad eso en primer lugar en segundo lugar yendo al tema de las armas que a mí me preocupa de sobremanera porque hoy día creo que es demasiado el nivel de armamento que está distribuido sobre todo en algunos sectores de la región metropolitana respecto de las armas previamente tal yo creo que es difícil recuperarlas todas hoy día no obstante que permanentemente estamos haciendo procedimientos hacemos allanamientos hoy día esto es mucho más sofisticado ya no se trata de que cada persona almacena las armas en su casa hoy día hay un sistema de distribución de armas para eventos concretos de delivery que le llaman ellos donde se piden te las llevan y después las devuelven entonces es muy difícil pesquisar las armas y tampoco contamos con herramientas para tener información de las personas que participan de estas organizaciones pero si creemos que se puede hacer un esfuerzo importante en el control de las municiones hoy día podríamos decir que nuestro sistema casi entrega al libre mercado la compra de las municiones y eso hay que regularlo y hay que controlarlo además de establecer tributos especiales que creo que es una cuestión que hay que analizar uno podría establecer incluso un sistema de marcaje de las municiones una a una como se ha hecho en otros países se discutió en Estados Unidos además porque es la única forma de poder tener un control más exhaustivo de lo que pasa con las armas porque insisto las armas matan personas inmediatamente y eso es un fenómeno que hoy día vemos todos los días Chile tiene siempre nos excusamos en que tenemos las menores tasas delitos pero tenemos tres veces la cantidad de homicidios que hay en España por ejemplo y los homicidios hoy día en Chile la diferencia de lo que ocurría hace 10 años hoy día son con armas de fuego otro tema que yo creo que hay que revisar también a la ley que lo hemos dejado fuera en otras oportunidades pero es una ley que es demasiado condescendiente con los cazadores los deportistas y los coleccionistas yo creo que si uno quiere regular efectivamente y establecer un régimen estricto tiene que hacerse cargo de situaciones porque se puede ser cazador se puede ser deportista coleccionista pero tiene que haber reglas muy muy estrictas para situación lo mismo que una cláusula general hoy día por ejemplo si una persona es condenada por otro delito si una persona es condenada por robo no está no obstante que se mandan las informaciones y todo pero no tenemos un sistema uniforme y sistemático que le comunique a quien está en el cargo de los permisos de cancelar todas las autorizaciones previas y hemos encontrado varios casos eso tiene que ver con la forma que el Estado se ordena de personas que están condenadas por delitos graves que tienen permisos para armas hasta 10 armas me ha tocado y eso tiene que ver con mirar todo esto desde arriba y en perspectiva analizar toda la información que yo creo que gran parte está en eso y en definir una sola política que sea consistente en el tiempo y que se vaya complementando porque si vamos a avanzar y después vamos a retroceder no tiene mucho sentido gran parte de los recursos públicos hoy día en materia de seguridad se invierten en represión más que en prevención y claramente todo demuestra que las estrategias efectivas son las que tienen que ver con prevenir el delito más que con reprimirlo regular adecuadamente el mercado de la arma y de la venta de municiones es una forma de prevenir delito y por lo tanto creemos que es valioso y deseable hacerlo de esa perspectiva Muchas gracias Me agradecemos al fiscal Montes y le damos la palabra al general Perdón Don Fe Quería hacerme cargo de la consulta del diputado señor Lemus la verdad es que la consulta en definitiva de cómo evaluamos nosotros los distintos programas quizás no seamos nosotros los llamados a hacer esa evaluación si podemos aportar en el sentido de si han sido herramientas útiles o no para los efectos de la investigación penal la verdad es que existen los programas los conocemos y lo que normalmente uno se encuentra en la red de apoyo para el efecto de realizar derivaciones dice relación con la creatividad de saber bien a quién derivar porque hay programas que si bien son financiados por el Estado tienen un escaso financiamiento y en consecuencia el apoyo que prestan o el programa no es de la mejor calidad sin ir más lejos hace unos días atrás nos llegó una comunicación de una de estas redes de apoyo en donde se nos indicaba que una de las profesionales no podría ir a declarar al juicio porque no fue ella la que hizo el informe y nosotros nos enteramos ahí de que no había hecho el informe lo que ya es una situación grave y bastante irregular en una investigación penal en ese contexto yo creo que aquí hay que identificar bien los contenidos de los programas quienes van a hacer quienes van a ejecutar estos programas y contar con los recursos adecuados nosotros ahí en la imagen que se veía ese es un hogar la población La Legua que está a cargo si mal no recuerdo del padre Gossier con también otra monja en donde van durante el día personas que han sido víctimas de delitos o algunos adolescentes a realizar actividades de pintura a realizar actividades manuales y es un espacio de resguardo más que de reinserción de cuidado hay víctimas de balas había una persona que era parapléjico que pintaba con los dientes y en ese contexto está dado esto y todos estos programas parten un poco de lo que señaló el diputado del voluntarismo de alguna persona de la generosidad de algunos y también de la disposición nuestra como Ministerio Público de buscar aquellos nichos en donde podemos nosotros utilizar de verdad el sistema procesal penal del siglo XXI esto es no solamente la pena como dice el fiscal Montes sino que también otras salidas alternativas que tengan un contenido que lleven a la reinserción y en ese contexto hoy día claro lo que tenemos son esfuerzos aislados de parte del gobierno esfuerzos aislados de parte de algunos alcaldes esfuerzos aislados de parte de algunas fundaciones ONG esfuerzos aislados nuestro en algunos casos concretos la verdad es que yo creo que aquí tenemos que tener una mirada de futuro y donde debemos centrar nuestra preocupación es en los menores partiendo ya desde la primera infancia hoy día lamentablemente quizás nosotros no podamos hacernos cargo de un segmento etario que lamentablemente va a tener más dificultades pero así como tenemos estos barrios críticos tenemos otros sectores que no son barrios pero en donde se cometen delitos que uno puede identificar como delitos graves y críticos que están particularmente vinculados con la vulneración a la indemnidad y a la libertad sexual de menores de edad la explotación sexual de menores en ciertos sectores de la región metropolitana es una conducta reiterada es una conducta a veces incluso organizada y que no se ha visibilizado nosotros hace tres años atrás tuvimos una investigación que se denominó la operación en donde detectamos una red de explotación sexual de menores de edad si bien en ese minuto tuvo mucha connotación mediática con el tiempo se olvidó y hoy día uno puede identificar nuevos focos de explotación sexual de menores así que yo creo que los programas lo que requieren son una buena evaluación un buen control y contar con el presupuesto necesario para poder abordar esta demanda y esta necesidad de los barrios críticos Gracias Fiscal Raúl Guzmán le ofrecemos la palabra entonces al General Carlos Roberto Ricoche Señor Presidente bueno acá de la perspectiva de la seguridad pública ya creo que está abordado mucho de los temas con respecto a la problemática planteada por los diputados yo creo que efectivamente nosotros por ejemplo con el Ministerio del Interior si estamos trabajando en mesa de trabajo donde participan los fiscales etcétera pero indudablemente un programa que efectivamente está rodeado por muchos proyectos tiene que estar integrado y definitivamente hay que identificar cuáles son los actores relevantes dentro de ese programa y yo creo que efectivamente es probable que falte mucho entonces vamos a seguir efectivamente con alguna problemática en lo particular estamos trabajando coordinados con el Ministerio del Interior y yo creo que este año yo creo que vamos a sacar varias cosas producto de lo mismo se ha mejorado la integración con el Ministerio del Interior y creo que ha sido extremadamente positivo y justamente con respecto a eso quería comentarle algunos datos con respecto a la huella balística ese es un proyecto que ya se le va a plantear al Ministro de Defensa ya con cantidades números directos y va a ser planteado también al Ministerio del Interior yo creo que ese es uno de los proyectos emblemáticos que sí o sí tenemos que tratar de sacar adelante lo antes posible ojalá este año si me permite señor quisiera recabar el acuerdo de la Comisión para enviar un oficio a los ministros para que tengamos información y también solicitarles que a la realidad posible estamos todos interesados en que ello se concreta ¿te parece? sí Ministro Ministro de Defensa y Ministro de Interior precisamos el oficio que nos envíe la información acerca de la estrada actual del proyecto proyecto obviamente solicitamos que se envíe a la realidad posible ¿podríamos adjuntar copia de un proyecto de acuerdo que estamos buscando el número pero que estamos casi seguros que se aprobó en la Cámara de Diputados adjuntárselo porque se aprobó por una mayoría bastante grande con respecto a las huellas balísticas ¿podría...? sí, vamos a dárselo a la Secretaría y obviamente lo enviamos a la formular perdón Presidente para revisar al Ministerio de Defensa e Interior para que explique el estado actual del proyecto de apoyo balístico y se adjuntaría el proyecto de acuerdo que dice el diputado también precisar otro antecedente que también van a mejorar las fiscalizaciones van a conectar a esto es un proyecto de un sistema de georreferenciación que va a permitir que la autoridad fiscalizadora vaya con los tablas directamente a los sectores de fiscalización hoy en día efectivamente cuando van a fiscalizar van a un lugar 10 cuadras más allá se supone que está la persona que tiene un dato 10 cuadras más allá y otro y eso hace perder tiempo hoy día hoy día va a estar visualizado efectivamente donde van a quedar focalizados las fiscalizaciones que se deben hacer por lo tanto se van a mejorar los tiempos de fiscalización y se va obviamente a fiscalizar mucho más eso también va a permitir que la base de datos se mejore que es un trabajo que también estamos haciendo y por ejemplo hay personas que viven en calles sin número y es casi imposible determinar dónde están esas armas por lo tanto hoy día físicamente esa autoridad de fiscalización se va a parar frente a la casa frente al lugar donde vive y va a digitar y va a dar las coordenadas y va a quedar ingresado como un dato estadístico y posible de fiscalizar con respecto a los recursos hoy día son los que tenemos de hecho hubo una problemática la huella balística que es deseable del año 2009 que se está trabajando en eso es justamente el financiamiento y esperamos que este año efectivamente salga otro aspecto importante aquí nosotros estamos absolutamente claros en los trabajos que se están haciendo porque de alguna manera el ministerio a través de los asesores particularmente jurídicos que tenemos nosotros están incluso apoyando en estas actividades tanto el ministerio del interior como particularmente a esta cámara por lo tanto creo que estamos bastante alineados con las posturas de la cámara diputados al respecto y le insisto que yo creo que efectivamente los planes deben ser vistos de una manera integral yo creo que ahí efectivamente vamos a conseguir los objetivos deseados pero se ha mejorado y creo que eso también es valorable eso sería sorpresa muy bien con la palabra del diputado bueno por haberse cumplido con el objeto de la acción muchas gracias a nuestros invitados por estar con nosotros esperamos que tengamos los aportes a la industria en esta instancia de la acción